suscríbete youtube el show de luis ni corporán asimismo da like en este vídeo y comenta ahí debajo a propósito del 26 de diciembre axel rullay hay una noticia que ha corrido aunque directamente no se vio la imagen ni tampoco él ha escrito nada a nivel de redes sociales y es acerca de un enfrentamiento supuesto enfrentamiento con la policía nacional porque estaban persiguiendo un vehículo una mercedes negra que tiene las características a la misma que andaba el artista urbano esta imagen este vídeo anda en la mayoría de páginas de internet viral al tratarse de axel rullay un artista que en los últimos meses ha sido como que bien sonoro pero todo ha quedado hasta ahí no se ha confirmado si es él o si no es él yo lo vi en el suelo a la persona la persona yo la vi en el suelo pero cómo empezó a rodar de que era él porque o sea no hay una imagen cerca donde se puede apreciar el rostro de él él no ha dicho nada entonces por qué dicen que es él bueno que está más gordo que hacerlo yo sí sé que ayer me di cuenta del vídeo porque todo el mundo me estaba preguntando que qué le pasó a mi compañero me lo enviaron por días mira axel que le están dando y digo yo pero como así porque la persona no se ve realmente como dice yarixa se ve demasiado de lejos no sé cómo llegaron a la conclusión de que era axel y lo que estaban diciendo que era axel es de aquí el de aquí es buenísimo mi amor mucha gente te llegan bueno los cigarros de fogón yo lo vi todo el mundo me está diciendo axel rullay no es porque se llama axel me decían que era axel y a la gente a veces se le va la guagua claro déjame mostrarte el link que yo no miento sí hay 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 eso son gente loca es que tú sabes que hay gente que no le las informaciones completas ahorita leyeron axel y brincaron los otros exacto no leyeron completo por eso no pero si hubiera sido yo ustedes habían dado cuenta de una vez porque lo que iban a tener el suelo eran los policías yo lo que sí entiendo es que independientemente está pasando algo cuando van a ser la perseguidora como yo le digo de la policía y eso que de una vez sacan sacan conclusiones de quién es de qué por qué fue que tan guito que lo otro sea como que esas especulaciones y sobre todo por ejemplo se dijo lo de la pastora mire por más que ustedes quieran ya la gente se le quedó de ser la cabeza aunque no sea aunque no sea ella de hecho hay hay sticker en grupo es ver lo mismo pasa ahorita yo siento con mi mamá por ejemplo y me dice no que al artista este que lo agarraron en el puente la policía no sé qué entonces yo tengo que actualizar y decirle no mami mira esto pero pasa eso ahora mismo es que especulan tiran una información en la bola empieza a rodar y ya la gente se queda con eso por eso yo no estoy reporteando ningún tipo de noticia de esa porque hay demasiada gente pendiente de los vídeos like y no confirman simplemente la reportea vienen 300 páginas más y la reportean por tener noticias cuando no es así increíble increíble ahora yo tengo una pregunta porque no salen a desmentir si es el o no o sea yo creo que yo eso es mi pregunta porque me han dicho muchísimas cosas que son falsas y yo no la desmiento y le dejo que corra no pero yo pero claro si a ti dice espérate si a ti te dice no que agarraron a luis ni corporán en el en el túnel de la núñez de cáceres lo agarraron los policías los suaves el evento no o sea tú eso sí pero yo entiendo pero lo que pasa es que muchos de los muchachos no demienten eso primero a veces puede ser falso y si es verdad deja que la bola corre porque al final fue verdad pero déjame déjame agregarle un algo a lo que dice mariela que tú sabes que de eso estuvo hablando alberto vargas con el tema que había pasado con la pastora de que le destruyeron la dignidad por el simple hecho de que la pastora tiene un caso aquí abierto en república dominicana y significa que es una persona para la gente que la ven sin dignidad entonces todos los medios periódicos importantes de aquí porque no fueron simplemente la página luis ni fueron periódicos de nombre aquí en santo domingo que dieron la noticia pero nadie ha sido justo de decir que no fue ella y que ya está aclarado que era una persona que era de otro país entonces el daño a la pastora nadie lo recupera o sea hay que hacer noticias responsables como dijo alberto porque no se le va a caer un pedazo a nadie diciendo fue falso o fue una bola que pusieron a correr exactamente o fe de rata y ya no es el mismo tema de lo vivo ese vídeo anda rodando hace muchísimo claro yo lo he visto hace 15 días antes ese vídeo de hacerse público y ahí entonces después veo que la noticia por eso siempre desde el principio dije no es la pastora y lo publiqué en mi twitter ese vídeo no es la pastora no que tú estás loco que una gemela no es la pastora tú sabes que de lo que dice mariela estoy de acuerdo con ella como que depende la situación tú aclarar o no aclarar porque si es algo como eso donde la gente está preocupada por ti estará preso no está preso le dieron al carro era el carro o sea que era lo que estaban buscando uno quiere saber ahora si era un chimoteo con no sé quién y que se vieron en la discoteca y dije qué pasó esto eso no es importante a nosotros no nos interesa que tú aclares pero algo como eso sí axel rulay ustedes han visto imágenes de que está aquí en el país es que yo no sé que ese muchacho porque es una cosa yo me acuerdo de axel rulay cuando cantaron la canción de él en el concierto de día y adorni pero después el condicionó en el correo a 42 después mi amor más nunca tú me paras a axel rulay ahí y yo no sé quién es porque lo que pasa que axel no vive aquí no que puede ser que sea falso o que está de vacaciones entendía que tú me estás diciendo por el hecho de yo no conocerlo eso es lo mismo que te paran el chacarrón para que canta guapa yo el chacarrón sí sé quién es tú lo ha visto yo pero yo conozco la canción pero realmente su rostro yo el chacarrón yo no lo recuerdo ahora pero el que dice pipa dígame qué hacemos tú lo ha visto es lo mismo esa gente pega en un dico y más nunca pero hacerse conoce porque ha tenido por no 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 diga claro que sí que le tapa toda la cara pero la gente sabe quién quién es porque yo te voy a decir algo y no me digan exagerada yo veo capricornio sin lentes yo no voy a saber quién es y sin gorra yo no voy a saber a mí me pasó a mí me pasó te voy a ser sincera el día que tú estaba en imaginativa con él yo lo reconocí cuando entramos al camerino después porque él tenía él tenía no tenía gorra puesta ni tenía abrigo negro usted lo ha visto sin gorra a capricornio tú lo ha visto sin gorra yo sí yo sí él tenía gorra es lo que no tenía que ser a los lentes mariela yo creo que quizás no tenía los lentes yo sé que yo sé que era como que no tenía los lentes ni tenía el abrigo negro capricornio tiene que ser de que se ve feo sin gorra era un accesorio como roche se ve extraño sin yo le he visto hasta en la piscina él se sube en la villa en la piscina con la gorra es que mira hay ciertos hay ciertos adornos que se utilizan para cubrir bache como a mí no me importa lo que la gente piense de mí cuando yo ando con lentes en la calle me lo pongo casi siempre para no me veme vica aunque no soy vica eso uno lo usa como cubre falta no y es válido nosotros tenemos que buscar el agua yo me he puesto los lentes también por dos cosas o me quiero truquear las ojeras o porque realmente lo necesite tenga la vista cansada pero hay que buscarse el agua porque yo soy la única gente que se ve vicky no vicky yo bueno por algo te ve mírame tú me tienes te ve vicky pero tú lo estás diciendo que tú te ve vicky y no eres vicky yo leo sus comentarios yo me pongo en el show de luigna a leer los comentarios todo el mundo me dice vicky no es que quise que los ojos se te ven chiquitos que te ponen una pestaña que te tumban los ojos se te ven los ojos chiquitos se te ven te pesan entonces como te pesan tú no puedes levantarlo el peso de la pestaña como tú tienes que hacer mucha fuerza te lo tumba uno mira luigny lo que me está haciendo yo te echo la culpa tiene que usar en otro orden dj sammy la rosmaria como era de esperarse todo el mundo yo no sé yo lo dije aquí que es otro sonido más que para mí que ellos se dejan y él la convence a ella y vuelven de nuevo él sale en el vídeo de papel es verdad es verdad lo que tú dices que puede que haya sido un sonido pero entonces él fue parte de algo que creó otro artista una estrategia para yo te dije que eso del otro lado eso corre en el caso de ellos dos eso se deja esa gente ya saben que la gente tan pendiente y seguro para medir el termómetro te voy a seguir y déjame de seguir digo yo porque no me cabe en la cabeza diga que ellos se dejen de seguir para mí es mi pensar ellos se dejan el vale da mucha cotorra mi amor tú sabes que yo te amo es un disparate vamos a volver que mira la gente y nosotros nos amamos papi la convence y vuelven de nuevo a lo mismo eso es lo que yo mira tú tienes muchos años ya trabajando esto tú eres el papá y tú sabes perfectamente bien que eso es estrategia ya yo sabía lo que venía y lo lindo es que ya está tan gastado son tan predecibles que ya nadie le importa de hecho estoy casi segura que eso fue una promoción piramidal entre ellos todito pasó en qué momento me di cuenta confirmado o sea ya me lo imaginaba que era falso cuando él hizo una publicidad de unos tenis empezando la publicidad diciendo no estamos en chimes estamos en esto que la pinta del 24 Samy eso había y yo en la cara de bueno el vídeo salió es una pena es una pena lo que está mi tener que recurrir a este tipo de sonidos cuando es un tremendo productor y como productor no suena yo tengo un año diciéndolo y mucha gente quizá me va a insultar y me va a decir de todo pero es que no ha lanzado nadie se ha lanzado ha pasado desapercibido un tipo que ha sido creador de exitazos la relación le hizo daño a los dos yo entiendo porque la rosa déjame decir que no esta ha sido una de las mejores relaciones de Samy no nos vamos a equivocar una relación pacífica y dentro de todo normal porque las otras relaciones que él tuvo siempre fueron tormentosa y de mucho sonido él ahora hablando de la relación no de su carrera dime richard lo que nos referimos es a las carreras los que nos referimos es a la carrera no a la relación como está porque ellos se ven bonito no pero no lo digo no lo digo por ti sino por por axel el comentario que es que mira su relación ahora está mucho mejor que ella iba así para arribota se metió con samy vacía no no ya ella no ha pegado nada pero ya comenzó ella estaba en el desclive de ella fue pero al contrario la relación con con samy fue un plus entonces por lo menos ha sonado en controversia exactamente en el caso de ella no fue samy que dañó ese proyecto al contrario y ese proyecto por el tipo de manejo como ella se está comportando que pasó la rose después de lo de romeo firmó con sony méxico el tipo de estrategia el tipo de música que se estaba haciendo en ese momento república dominicana no conectó y ya dejó de ser lo mismo entonces después es que viene la pega que ella está con samy y peor todavía pero suena a nivel oigan esto voy a hacer una confesión anótenlo ahí hay un artista mundial interesado en firmar a la rose maría mundial muy muy dan una pitica no no puedo darlo porque si lo hago se cae pero hay un artista que está interesado en ese proyecto no ha firmado a otro está interesado en ese proyecto musical lo que pasa es que imagínense ahora mismo no se sabe la rose sigue con super kenny ya sigue con super kenny él sigue siendo el manejador vamos a entrar al instagram de que viví hace poco y se me olvidó hasta a veces tú le escuchaste en capearlo durísima que la chamaquita está muy bueno a kenny a todo el que la maneja yo creo que ya esa muchacha está demasiado reverde y está haciendo cosas yo creo que está hasta por hacerla para hacerse sentir déjame ver el vídeo de ellos dos juntos en la discoteca fue ayer o antes de ayer que estaban dándolo todo ayer ayer exacto y yo me di cuenta realmente que ellos estaban juntos claro eso se pudo grabar antes pero lo vi ahí en el en el vídeo de capeldo eso tiene como un mes que se grabó exacto pero también tiene como un mes el sonido y el sonido como dos semanas como un par de días no no menos de dos semanas yo creo que la semana pasada al final de la semana pasada bueno lo último que super kenny publicó de la rose fue el el comunicado con la la vez que estábamos que se habló de la exacto donde de que ella había atentado contra su vida pero por ejemplo él no ha subido corte de ella del capea entonces a pesar de que cabe mencionar y que cabe mencionar que ella quedó de hablar a profundidad sobre el tema no lo va a hacer ella hizo un live de que este mi amor ella hay una entrevista muy bien lo que hiciste hay una entrevista y hay una entrevista y dijo que no que era falso aquí a santiago no te acuerdas un sábado salió y aclaró y de verdad sí diciendo que eso no fue así y aclaró y habló del tema y mira lo que corrió la entrevista que yo no me había dado ni cuenta se fue muy viral ese día espero que se fue viralaron a dónde será que yo no la recuerdo lo que se fue viral de ella fue el vídeo que ella hizo desde el carro donde dijo que iba a hablar más a detalle pero que ya no había enfrentado contra su vida entonces par de semanas después ella le dio la entrevista a santiago mira la entrevista el primer día yo vi que se tiene tiene aproximadamente en un mes cogió un millón de visualizaciones luego pasa que carla tiraron sábado pero yo había mucha página el vídeo y habló del tema y aclaró pero bueno que bien saber que están juntos nadie le creía que se habían separado o es como dice axel que tienen situaciones como toda la pareja se ponen de acuerdo y luego entonces vuelven y se siguen y suben un vídeo y yo un vídeo hicieron en vivo besándose de todo y el tóxico se dejaron y volví o sea se dejaron de seguir y mira dónde andan a noel esto es ya no ese hombre de una ñoñería con esa barriga no creo si ellos se dejaron de seguir el otro día sí pero esa estrategia porque ella por ejemplo solo seguía a car tv pero ahora mi pregunta es que se dejen de seguir quiere decir que terminaron no no eso no quiere que ok déjame preguntar el público que tú opinas primero antes de comienza a llamar todo el mundo 809-338-1037 repito 809-338-1037 que se dejen de seguir mariela quiere decir que terminaron no no quiere decir axel que tú entiendes cuando dos parejas se dejan de seguir que sí que ya están guapos yo entiendo que esas son estrategias yo creo que eso son sonido que ya saben que funciona pero eso no tiene que ver con la relación real cuando tan guapos se dejan de seguir ok buen día el público opina hola buen día equipo cómo están buenos días feliz lunes mi amor gracias igual ya hay líneas no se siguen ajá a mí no mira ella lo confirma que todavía no se sigue aquí ella sigue en su vida normal gracias esa estrategia mira hay dos cosas que utilizan los artistas o dejarse de seguir o borrar todas las publicaciones hello estrategia buen día buen día buen día luis adelante tú sabes por qué tú estás destacado y del mejor hoy en día yo no no hay más gente perdón pero eso es mi opinión aunque porque porque tú no estás parado de trabajar y de crear contenido los artistas aquí ya tienen todo gastado ya no saben ni qué hacer y no se ponen a trabajar bueno ella y aquí dejaron de ser artista hace rato ahora son creadores de contenido aquí pocos artistas ya y linds y gacardi vía rosalía eso que viene una colaboración entre ellas es una colaboración que viene entre ellas bueno yo voy a decir algo yo una vez tú yo tuve un novio que no tuvimos que dejar de seguir porque por tema de trabajo pero porque no no podían saber que yo estoy que ya feo de una vez pero eso no quiere decir que es verdad y pone y pone el 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 emoji como el el avatar gris eso es lo más ratrero y lo más a ratrero yo soy una ratrera grande pues sí bueno yo no dejo de seguir pero yo silencio lo bloqueo de whatsapp por ejemplo yo tengo amistades conocidas que nos vemos nos saludamos y yo la tengo silenciada en instagram normal normalito yo porque sí yo ni veo gente hay gente que nada que ver que la sigo por compromiso de tan silenciador hay gente que cuando tú la ves te afecta y tú la silencia pero no es para que se desahogue en el tema no pero estamos diciendo ah bueno cuando hay gente que cuando tú la ves te afectan y tú la silencia exacto más o menos cómo te puede afectar una persona hay gente de verdad no 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 o familiares no lo silencia claro estamos hablando de varias cosas que se dejan de seguir que se silencia aquí que richard qué tú opinas con lo que estamos hablando tú no diste tu opinión con ustedes sonido 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 qué opinión te merece la romaría richard que se desvirtuó de 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 su meta siento que se salió del carril pero todavía hay solución ella tiene chance todavía sí y luigny yo lo yo lo estoy viendo quizás desde el punto de vista de la locura que hizo el poeta callejero me explico recuerda que el poeta callejero en su mejor momento lo firmaron al firmarlo lo engavetaron al engavetarlo lo volvió loco o él creó una estrategia de que la gente creyera que él estaba loco para él poder salir de esa firma yo no sé si pudo lograr salir de la firma pero cuando vino a levantar cabeza ya era tarde entonces yo puedo sopesar que ese podría ser el caso de la rosemary con esta firma que quizás ella entiende que no le ha dado resultados aquí en dominicano beneficio y entiende que está haciendo este tipo de cosas de reverría para que la suelten pero tú dices richard la que es o sea ella estando con kenny o la que hizo con sony méxico con kenny que tú dices sony méxico ah pero pensé que eso había terminado no sé creo que no porque yo recibo los comunicados de sony bueno yo pensé que eso había terminado porque ya ni siquiera la música que ella está haciendo ahora se parece a lo que ella pero es fácil si ese proyecto si kenny ve que ese proyecto no le está dando resultados o no están conformes porque también voy a decir algo le he visto que le han bajado pero un 90 por ciento y la han soltado prácticamente kenny y el equipo de trabajo negocian ese contrato con otra gente que quiera que quiera apoyarla pero yo creo que vamos a ponernos de acuerdo pero ven acá porque yo sé quién es que quiere bregar heavy pero lo que pasa que yo sé que ni un poco difícil hasta yo quiero saber pero ella tampoco fue que le fue tan 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 mal ella tuvo el problema con sammy verdad pero ella se fue para europa le fue muy bien en europa cuando viene de aquí exacto ya tuvo el tema ese personal pero o sea la carrera de la rose y ella se enfoca es ya revive súper bien como bueno éxitos ya venimos en breve no se mueva nadie en vivo el show de luis ni corpora la casa de las primicias la fuente de la fuente de la fuente del show de luis ni corpora